Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy vamos a hacerle un repaso al 2018 en libros. Este 2018 ha sido un año muy intenso, con muchos cambios, algunos de ellos ya los habéis podido ir apreciando en el canal en los últimos meses. También hay que comentar, por ejemplo, que ya somos mil seguidores en el canal, algo de lo que estoy muy orgullosa y he decidido celebrándolo haciendo un sorteo. Os cuento todos los detalles al final de este vídeo, no os lo perdáis. Pero vamos a empezar con el primer vídeo del año, quería hacerle un repaso a las estadísticas que han dado de sí, las lecturas que he ido dejando en Goodreads y tengo muchas ganas de ver exactamente cuáles han sido esas novelas, cuáles han destacado más y cuáles han ido dejando una huella un poco más importante al final del año. Antes de sumergirnos de lleno en el 2018, os animo a suscribiros. Os dejo por aquí la pantalla que estoy viendo, que es el resumen en el que Goodreads nos deja, pues después de todo el año, con todas las estadísticas. Como veréis ha sido un año muy productivo, yo estoy muy contenta, he leído un total de 56 libros, con unas 24.430 páginas, que son poco menos que el año pasado. El libro más corto fue el de Vinti, con 120 páginas y el más largo, el de Memorias de Hielo. Creo que es sin duda una demostración de cierto compromiso por las sagas con las que me he involucrado durante los últimos dos años y también a la hora de descubrir nuevos temas, nuevas novelas, como es el caso, por ejemplo, de Vinti, de Medio Corafor, que fue una novela que me animó muchísimo, me impulsó mucho a principios de año, descubrir, conocer y leer. Bien, vamos a empezar con este recuento así a grosso modo. Sí que es cierto que al principio de año los primeros libros que leí fueron los que forman parte de la trilogía de Las guerras del loto, de Jai Kristoff. Termina y empecé en 2018 con ellas. Fueron novelas que me sorprendieron muchísimo, creo que son una base muy importante para descubrir al autor. Creo que forman parte de una clara declaración de intenciones por parte del autor. Me sorprendieron mucho y me gustaron muchísimo las novelas. Es cierto que intenté hacer una reseña para el canal y finalmente no fue posible. En cualquier caso sí que os he hablado del resto de sus novelas que sí he leído, así que os animo a echaros un vistazo en el canal. A continuación lo siguiente que hice a principios de año fue involucrarme muchísimo con la lectura de la saga de Tronos de Cristal que la tenía en casa disponible y me faltaban los últimos tomos, aparte de que faltaba por publicarse. Entonces decidí que iba a empezar con ella y ya avanzar en función de si me sentía cómoda o no. Leí los cuatro primeros libros, incluidos la colección de relatos. Creo que fue una experiencia totalmente distinta de la primera vez que leí Trono de Cristal. Me gustó mucho lo que encontré en las novelas y creo que es a partir de la segunda parte donde realmente tenemos el grueso, empezamos a tener una noción más clara de lo que va a ser la saga que plantea Jessica Mas. Me encantó todo lo que he leído hasta ahora de esta saga y espero concluir a principios de este año el resto de la conclusión de esta saga. Ya tengo la última parte, cosa que sí puedo os enseñar pronto en el canal. Lo siguiente en lo que me embarqué fue en la lectura de Idiotizadas. Además, reservé un día tranquilo, sencillo, que tuviera en casa para dedicarme completamente a la lectura de esta novela gráfica y me gustó mucho, la recomiendo mucho. A principios de años tuve la oportunidad de conocer a tres o cuatro personas muy interesantes y que cambiaron mucho mi percepción que tenía de ciertos temas. Por una parte pude conocer a Gemma Morín, que me pareció una persona fantástica y estupenda. Tuve también la oportunidad de leer su última novela que publicó este 2018, Cholo que el Bosque Esconde, que me encantó. Es una novela que recomiendo muchísimo y a la doctora también la recomiendo muchísimo y me encantó conocerla, me pareció una persona estupenda. También tuve la oportunidad de leer La Torre, de el youtuber Kaos. Por otra parte, también tuve la oportunidad de continuar con la segunda entrega de La Quinta Estación, El Portal de los Obeliscos, de Jemisin, y concluir con la trilogía de El Sermón de Fuego, con su tercera parte, La Nave Eterna, que llegó a librerías a principios de este año. Poco después leí el que es oficialmente una de las peores novelas que leí de este año. Sí que es cierto que esta novela marcó un antes y un después en mi percepción de la lectura, pero también creo que es una novela que está dirigida a un grupo muy concreto de lectores y que yo no era parte de ese objetivo. Así que Bajo Nuestra Piel fue una de las mayores decepciones del 2018, pero ya está, simplemente. Por otra parte, tuve la oportunidad de colaborar en una lectura conjunta y reseña también conjunta de La Torre, de Daniel O'Meilly, una novela que publicó Nocturna Ediciones y que nos dio la oportunidad de hacer este evento entre diferentes blogueros, algo que me encantó. Disfruté muchísimo de la experiencia. Espero que hayáis descubierto alguno de ellos y os hayan encantados si los hayáis seguido visitando a lo largo de este 2018. Después de esto tuve la oportunidad de leer Vinti. Fue una novela que me gustó muchísimo descubrir, no solamente por la lectura en sí, que disfruté mucho. Escuenta un poco corta, pero desde luego se disfruta muchísimo de la novela. Tuve la oportunidad de acudir a la presentación que organizó en Madrid Crononautas y pude conocer a la traductora Carla Bataller y a la editora de Crononautas, también unas chicas majísimas, muy amables. Y hablaron muy bien, de forma muy sentida y con mucho cariño de las novelas. Solamente de medio corazón, sino del resto de novelas que están publicando, algo que dice mucho de ellas. Otra lectura que tuve por aquella época fue la de Un amor oscuro y peligroso, que fue un inicio de biología de lo más desconcertante. Me dejó pues muy descolocada, pero porque había un tono pues entre irrisorio e irónico y absurdo, pero a la vez era refrescante después de haber tenido novelas pues tan bien armadas, tan bien estructuradas, tener algo distinto entre manos. Otra venta que tuve por mi nada de asistir fue a la presentación, a la conexión telemática de la escritora Christine Mankan, autora de Vientos de traición. Esta autora me pareció una persona capaz de producir historias tan fantásticas, estupendas y llenas de diversidad. No solamente samentadas en tángel, sino también a lo largo y ancho del mundo, porque es una persona que le gusta explorar. Para concluir con La Primavera me dediqué a concluir ciertas trilogías que afortunadamente se fueron publicando durante este 2018. No solamente la trilogía de Magia Robada de Trudy Canavan, que fue una conclusión un poco apresurada desde mi punto de vista y poco después he visto que está planificada una publicación de una cuarta entrega en este escenario, en este planteamiento. Por otra parte está El fin de la muerte, que creo que fue una de las novelas más intensas. También tuve la oportunidad de continuar con la saga de Malas. La tercera entrega, Memorias de Hielo, supuso un verdadero reto. No solamente porque son lecturas más densas, sino también porque ocupan más tiempo y se van asomando nuevas publicaciones que van haciendo ese balance de carga. Después de leer Memorias de Hielo, pude adentrarme en la lectura de Nunca Noche, una novela que obviamente había venido seguida de una alta expectativa generalizada y me quedé imbuida de ella. Después de Nunca Noche siguieron novelas un poco más distendidas. En este caso, por ejemplo, El hombre de Tiza y Mi hermana Rosa son novelas mucho más sencillas, quizá un poco más distendidas en general, a pesar de tener tramas bastante tensas y que mantienen muy pegadas las páginas al lector, pero son muy ágiles y ello hace que sea más sencillo navegar por ellas. Luego, por ejemplo, El vuelo de Lena de Sara Ballarín fue una novela que me pareció sorprendente, me motivó mucho a seguir adelante, algo que dice muchísimo tanto de la autora como de la novela. Por otra parte, pude concluir con La biología de un hombro oscuro y peligroso y esa segunda parte me pareció un poco entre el absurdo y lo esperado, con una conclusión muy precipitada y creo que forma parte de las novelas que menos calidad han tenido durante este año, que han sido aceptables dentro de lo que caben. Como os decía al principio, después de haber leído Bajo Nuestra la Piel de Josué Lorenzo, creo que mi listón, mi umbral de aceptación para según qué cosas, bajó bastante. Por lo tanto, esta biología no me parecía espectacular, pero tampoco me pareció que agrediera ninguna de mis sensibilidades personales. Por lo tanto, bien. Después tuve la oportunidad de, para empezar, concluir con la trilogía de Lara Jean, las novelas de Jenny Han, que por fin llegaron a su conclusión en España este 2018. Por otra parte, tuve la oportunidad de descubrir a Cameron Harle, no solamente a leer su novela, una novela que me pareció sorprendente y fascinante por la forma en la que la autora hace uso de todas las herramientas que da de sí la ciencia ficción especulativa, sino también como persona, como autora. Tuve la oportunidad de escucharla en Madrid, en su charla, en el espacio telefónica y me pareció una persona fascinante y una autora con muchísima vida, con muchísima capacidad y sobre todo con una visión muy diferente de cómo debe ser utilizada la literatura de entretenimiento. Creo que es de esas personas que son capaces de ir siempre un poquito más allá de lo que esperan de ellos. A Cameron Harle le siguieron lecturas un poco más experimentales. Por una parte tenemos La Llamada del Crepúsculo, de Sarah Lark, que es una novela que está magníficamente realizada, con una estructura sencilla, simple, perfecta para ser lo que es una novela juvenil. No terminó de encajar conmigo. Luego, por ejemplo, Honor entre ladrones dio un poco la vuelta a la historia. Me gustó mucho la novela, me sorprendió en algunos casos. Por otra parte, Blackwing fue una novela que me dejó un poco desconcertada en términos generales y me gustaría continuar con esta trilogía. Por supuesto, la lectura de la trilogía de Anne Ley, Justicia Auxiliar, fue una de las experiencias más gratificantes de todo el año. Después tuve también la oportunidad de leer Evermore y Princesa de Cenizas, que creo que son dos novelas a la vez muy distintas. Laura Sebastián en Princesa de Cenizas, que consiguió hilar el personaje principal. Me motivó muchísimo esta novela y además con ella empezó una temporada de cuesta arriba, de mucho trabajo no solamente en el canal y en el blog, sino también para con las lecturas que han ido llegando después. A partir de aquí, todas han sido novelas muy gratificantes, por unas razones u otras. Casa de Cadenas es la cuarta entrega de Malaz y supuso un antes y un después leer Memorias de Hielo, sin embargo Casa de Cadenas hizo que me planteara realmente cómo contaros esta saga, cómo hablaros de ella, sin que nos perdamos todos un poco en la vorágine de la envergadura que tiene. Luego, por ejemplo, Renegados fue una novela que me sorprendió mucho, no solamente por haber tenido la oportunidad de leerla, sino también porque Marisa Meyer ha intentado revitalizar el genero de superhéroes y con ello me ha parecido una idea fantástica el modo en que lo ha hecho. Stars de Anato fue una novela que significó más por su publicación y todo lo que vino alrededor de ella, que por la novela en sí, tuve la oportunidad no solamente de asistir a diferentes presentaciones que organizaron con el motivo de esta publicación, sino también de entrevistar a la autora, algo que me pareció una fantástica oportunidad que pude aprovechar y gracias a ello tenéis en mi canal este vídeo, esta pequeña conversación con la autora. También tuve la oportunidad de descubrir Neheim y su primera y su segunda entrega. Tenéis vídeos hablando sobre ellas en el canal, así que no ahondaré mucho más en el tema, pero sí que es cierto que fue un descubrimiento que debía haber hecho antes y conocer a la autora también fue fantástico. También tuve la oportunidad de continuar con Las puertas de Abaddon, que fue una tercera parte fantástica. Las dudas de Alexia me sorprendieron muchísimo, la verdad es que no tenía especiales expectativas, sin embargo fue una lectura absorbente, muy rápida, muy dinámica, muy ágil y luego por supuesto estuvo una de las novelas más divertidas del año, 36 preguntas para enamorarte de mí, que me pareció encantadora. Es una novela que leí en muy pocos días, ir por la calle riéndote mientras lees, es una de las experiencias más bonitas y que más os recomiendo. Luego por supuesto está Tumba de Dioses, que creo que marcó un antes y un después en mis lecturas de final de año. No solamente porque me sorprendió muchísimo y tenía muchas expectativas después de todo lo que encontré en Nunca Noche, una de las siguientes novelas más icónicas y más representativas de este 2018 ha sido por supuesto Escuadrón, Brandon Sanderson. Ha sido una sorpresa absoluta, ya os conté hace varios meses a mediados de verano que realmente tenía ciertas expectativas con esta publicación y finalmente pudo ser, la hemos leído, la hemos disfrutado, si todavía no la habéis hecho os animo a hacerlo. Sanderson nunca decepciona, como os suelo decir a menudo. En general las últimas lecturas del año han estado marcadas por una cierta ligereza, es cierto que tanto Christoph como Sanderson han marcado un listón difícil de bajar, mientras que lecturas como Iron Flowers, Mar de Fuego y la Redención del Tiempo han quedado un poco en segundo plano. La Redención del Tiempo, este conjunto de relatos ambientado en el universo de El problema de los tres cuerpos, me resultó muy aceptable, muy amable, muy entretenido, muy cargado de nostalgia, pero en cierto modo se nota que hay una diferencia, que hay una barrera entre Shifin Liu y Basu como autores. Algo que por una parte encuentro lógico y totalmente aceptable, pero es un ejemplar que a aquellas personas que hayan leído la trilogía les va a encantar y les va a llenar de esa reminiscencia al problema de los tres cuerpos sin estar en el problema de los tres cuerpos. Mencionar por supuesto El príncipe cruel de Holly Black, una novela sobre la que no tenía muchas expectativas, sin mucha curiosidad, porque ha sido una novela protagonista que ha conseguido conquistar a muchísimos lectores con estas novelas. En general es una novela que está muy bien, que tiene sus matices y que sorprende, al final sorprende. Y por último termine el año releyendo Vinti y leyendo Vinti Hogar, la segunda parte de Vinti de Medio Calafor. Son novelas, como digo, muy cortas, muy sencillas, pero cargadas de detalles, de simbolismo, de mucho significado, a pesar de ser tan escuetas, cosa que me ha sorprendido en las dos ocasiones en las que he leído y hay que darle mucha importancia a los matices y es muy propensa a ser releída varias veces y encontrar nuevas perspectivas dentro de estas novelas. Y con esto terminamos de repasar el 2018. En general ha sido un año lleno de lecturas, como digo, muy entretenidas. Es cierto que este año hemos conseguido concluir ciertos hitos muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, hemos trasladado el blog de Blogger, la plataforma Blogger, a la plataforma de Wordpress, algo que me llenó de paz y de tranquilidad en muchísimos sentidos. Como habéis visto en los últimos meses, tenemos muchas más reseñas, tenemos más vídeos, hay un poco más de constancias, algunas veces más, otras veces menos, siempre en función de las circunstancias que me rodeen, pero en general está siendo una prioridad centrarme en el canal, algo que me está gustando mucho y que se ha visto reflejado en la cantidad de seguidores que han ido incrementándose, que han ido sumándose a nuestras filas. Estoy encantada con ellos, agradezco muchísimo a todos aquellos que os habéis incorporado nuevamente a estas reseñas, a estos vídeos, y os animo, por supuesto, a que sigáis visitando y consultando el canal para vuestras próximas lecturas. Para terminar quería comentaros que he organizado un sorteo, son cinco ejemplares, entre ellos tenemos Mareas de Medianoche, Escuadrón, un ejemplar de la novela gráfica de Brandon Sanderson, Arena Blanca, un ejemplar de la novela de Gemma Bonin, Lo que el bosque esconde y La llamada del crepúsculo de Sarah Lark. Y cada uno de los ejemplares se los llevará una persona distinta. Os dejaré abajo en la descripción un enlace al formulario para participar en el sorteo. Es un sorteo de ámbito nacional, todavía no tengo la capacidad de expandirme al extranjero, espero que eso sea posible más adelante. Y os animo a participar, estoy encantada de poder sortear un ejemplar de Malaz, que es una novela impresionante, la quinta parte, Mareas de Medianoche. Y así, para aquellas personas que todavía no han terminado de darse el empujón, quizá tengan la oportunidad. Es una novela fantástica y enorme, así que os aconsejo que aunque todavía no hayáis llegado a esa parte, seáis por el primero o por el segundo, no dejéis pasar la oportunidad de participar. Arena Blanca es una novela gráfica de Brandon Sanderson, por lo tanto, sabéis que no vais a quedar decepcionados. Por supuesto, dos novelas que he recomendado, por ejemplo, La llamada del crepúsculo de Sarah Lark, una novela juvenil muy entretenida. Por otra parte, la novela de Gemma Bonin, Lo que el bosque esconde, es una autora y una novela que recomiendo muchísimo por todo lo que implica en su prosa. Y eso es todo, espero que os apetezca este sorteo, espero que participéis, os agradezco muchísimo que hayamos llegado por fin a hacer una comunidad de mis seguidores y espero por otra parte que sigamos creciendo, poder seguir trayendo nuevas reseñas, nuevos vídeos y seguir comentando con vosotros estas lecturas. No dudéis, nunca en dejar abajo un comentario y decir qué os ha parecido esta recopilación del 2018. En definitiva, eso es todo por mi parte. No olvidéis participar en el sorteo, os dejo abajo en la cajita de descripción todos los detalles. También os animo a que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Espero que os haya gustado este vídeo, os animo a que le deis a me gusta si ha sido así y nos vemos en el próximo. ¡Feliz 2019!